En Cayo Uruguay se tiene establecido operativos ya programados en conjunto con cinco instituciones que todos los meses están haciendo infecciones conjuntas. La última fue el 9 de agosto. Además, la alcaldía está a los fines de semana circulando alrededor para asegurarse de que no se vuelvan a dar incumplimientos, por ejemplo, en el caso de los boneros. Este fin de semana se hizo operativo. También se ha señalizado toda el área y se están aplicando las boletas y las sanciones para que los vehículos no se estacionen en los lugares que no están permitidos y no se genere un mayor estancamiento. El tema de los ruidos se está evaluando, se está sancionando. Hemos tenido reuniones para dar indicaciones y recomendaciones y los propietarios saben que en cualquier momento llegan los inspectores de salud o de la alcaldía a estar haciendo las mediciones correspondientes. De manera que tenemos una presencia continua para monitorear los casos de las personas que somos denunciadas, incluso las hemos llamado, las hemos citado. Estamos muy presentes para que se tome más conciencia y por otra parte se apliquen las normas vía sanción.